Robó una computadora y cayó de la forma menos esperada. El ladrón entró a esta vivienda de la calle Pedro Elizalde al 1400 de Ciudadela cuando su dueña no estaba. Rompió la cerradura y se llevó un LED, dinero en efectivo y una notebook sin saber que esta última tenía instalado un programa de rastreo. Cuando la mujer volvió a su casa, se encontró con los faltantes y se sorprendió al ver que en su celular el programa espía le avisaba que el ladrón era conocido. Era el novio de una de sus mejores amigas. El software está precisamente instalado para determinar cuando alguien procederá a la apertura de dicha computadora. ¿Y ahí le envían la foto al celular de la dueña de la computadora? Automáticamente el software, el programa, envía la fotografía del sujeto al celular de la señora, de la víctima, la cual aporta a la comisaría para realizar las actuaciones pertinentes. Ya con la indicación precisa de quién era y dónde vivía, la policía llegó hasta la casa de este delincuente que terminó siendo detenido. Todo gracias a que la dueña de la notebook, días atrás a que se la robaran, había instalado este software espía. Estos programas pueden conseguirse fácilmente y son cada vez más usados tanto en teléfonos celulares como en computadoras. Esta notebook es mía, le instalo un programa espía, me la roban. ¿Cómo puedo hacer para localizarla? Bien, teniendo anteriormente instalado ese programa, por ejemplo, en este caso el programa se denomina Prey, lo que vamos a poder obtener es varia información que va a ser muy útil para la localización. Lo que va a hacer, por ejemplo, en el caso de tratarse de una notebook, es obtener una fotografía con la cámara frontal de la notebook. ¿Bien? Y todo esto sin que la persona que me robó la computadora se dé cuenta. Exactamente. Estas aplicaciones y estos programas en general lo que hacen es camuflarse en el sistema operativo y a su vez ejecutarse en segundo plano. Este software espía, además de ayudar a encontrar dispositivos que se hayan extraviado, también es una herramienta usada por la policía dedicada a los delitos informáticos. O sea, saliendo la dirección y la foto de la persona que está usándola, podemos ir a la policía a hacer la denuncia y esto nos va a ayudar a poder detener a esa persona. Sí, claramente. Es una información de vital importancia para nosotros y es crucial para la investigación. En este caso, por ejemplo, esta es la foto que saca la notebook con su cámara frontal en donde claramente se puede ver la persona que la está utilizando. Haciendo de cuenta, como yo usé la computadora antes, haciendo de cuenta que yo soy el ladrón, la abro. En este caso, sin que yo me diera cuenta, tomo una fotografía y yo aparezco en la pantalla de la computadora que la está rastreando. Exactamente. De la misma forma lo hace la captura de pantalla del monitor y a su vez, con las coordenadas GPS que arroja el reporte que nos envía sobre el dispositivo robado o perdido, podemos obtener a través, por ejemplo, de Google Maps y Street View, toda la información al respecto del lugar en donde se encuentra el dispositivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!